hola hola bienvenidos a jose boleto y soda en un nuevo vídeo tenemos reacción al teaser de tor 4 amor y trueno como se llama aquí en español la verdad es que qué nombre más chafa para esta película pero vamos a reaccionar no lo he visto no es mío y así es bueno la tor una nueva tor 4 una nueva película de tor que parece más una tor 2 porque es una secuela de ragnarok más que una cuarta parte pero así se llama tor love and thunder aquí se llama amor el trueno ha sacado un nuevo teaser y vamos a reaccionar a el mismo tiempo atrás estas manos se usaron para la batalla ahora son modestas herramientas para la paz tengo que averiguar exactamente hemos quien soy quiero escoger mi propio camino y vivir el momento mis días de superhéroe han terminado copy que me van a dar copy que me van a dar por esto recuerda lo que te dije alguna vez te sientes perdido mira los ojos de las personas a las que quieres a mí no que sólo estaba atento la nueva tor que bueno es lo importante de esta cinta lo importante también es el copy que me van a meter por la música la verdad es que se nota el tono de comedia siento que es otra película la que en el teaser o en el tráiler quieren este mostrarte que va a ser un poco más seria un poco más profunda no hay con la psicología personal de tor pero creo que al final se va a resumir en una comedia en chistes tontos no sé si sea mejor que ragnarok que ragnarok la verdad es que tengo bastantes problemas no porque la he visto unas dos tres veces y una dije bueno no es tan mala otra dije bueno hasta me aburrí y así no de repente como que digo no está tan mal y de repente en general el hype con esta película para mí es nulo pero sé que a mucha gente le puede gustar pero creo que para el nivel que puede ofrecer taika waititi esto es una porquería y el lector chris pues quiere hacer puras comedias sin sentido además está con con la chica que también hizo many black creo que se quiere mantener ahí por ese estilo pero la verdad es que a mí no me gusta para nada ese estilo y no tengo nada de hype no sé que habrá gente si te gustó ragnarok seguramente lo poco que viste aquí este a lo mejor te causa un poco de interés pero es que no es mi caso vamos a ver qué es lo que pasa de todos modos con esta misma cinta y si te gustó este vídeo te invito a que dejes tu like que te suscribas y actives la campanita también que me sigas en mis redes sociales instagram y twitter que el link lo dejo en la descripción también puedes unirte al canal con el link que está también en la descripción y en la caja de comentarios espero tu opinión sobre todos estos temas sobre todo el teaser también qué opinión tienes de él mismo adiós